Y bueno, vamos a hacer el trasplante de estos tabacos voluntarios, porque ya están pues tomando ahí su tamaño, van muy bien, entonces ya ameritan su independencia, su individualidad en sus macetas, pues. Entonces vamos a hacer esta práctica el día de hoy, ya tengo los recipientes en donde vamos a colocarlos, los recipientes receptores, ya los tengo aquí con su sustrato, y tengo este recipiente para hacer la extracción de las plántulas primero, de las plantitas. Lo voy a tratar de hacer con este nido por efectos de no lastimar la raíz. Todavía hay algunas plantulitas que son muy pequeñas, las demás pues ya ameritan su, pues su trasplante, así que vamos, pues vamos a darle como decimos aquí en México. Entonces simplemente introduzco. Vamos a darle como decimos aquí en México. Esto ahorita vamos a tratar de separarlas. Recordemos que estas pues fueron semillitas voluntarias que el viento nos hizo favor de llevarlas hasta esta macetita que estaba cerca de la planta madre, entonces pues ahí, aquí se dieron. Estas que todavía están aquí muy pequeñitas, igual voy a darles la oportunidad de que sigan creciendo, a ver qué tal, qué tal les va. Vamos con la que sigue. Vamos a ver, hay como tres juntas aquí, vamos a ver. Voy a tratar de separarlas sin manipular mucho la raíz. Todavía está pequeñita, pero bueno. Son tres que están aquí súper pegadísimas, a ver. Bueno, vamos a ver cómo nos va con este trasplante. Y bueno, inmediatamente hacemos el trasplante. Como les comento, ya tengo los recipientes. Entonces, pues simplemente vamos a ir colocando cada una de esas plantulitas. Voy a retirarle, voy a quitarme los guantes porque me estorban. Ahora sí, voy a quitarle estas hojas de abajo para que no se me vayan a podrir y vayan a afectar la planta. Listo, tenemos la primera y pues así nos vamos a ir con todas. Y listo, pues así nos han quedado ya estos trasplantes de estos tabaco. Nos salieron aquí al final siete plantulitas de tabaco. Aquí tengo la última. Solo falta concluir con un riego y voy a tratar de ponerles algún acolchado para efectos de que nos ayude en cada riego. Y pues aquí estaremos dándole seguimiento a este cultivo de tabaco que es muy benéfico en el huerto, como ya les he comentado en videos previos. Pues nada, espero que se puedan conseguir el suyo y que aprovechen de sus propiedades en el huerto. Gracias. 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 Gracias.